Comenzamos ahora la vigésima meditación de nuestros ejercicios espirituales. Soy el Padre Miguel Segura, director de Vocación.org. Que el Señor te conceda su gracia al escuchar, como a mí, así se lo pido, al predicar. Y comenzamos esta meditación tan especial porque ya es víspera del Jueves Santo, el día en que Jesucristo volcó todo lo que tenía en su corazón en la celebración eucarística. Y en esta Semana Santa tan especial, en este Jueves Santo tan especial, que ya estamos empezando, le pido a Dios que nos conceda la gracia de profundizar a fondo, hasta lo más íntimo de su corazón, lo que Él sintió en la primera misa. Solamente hay un camino, según San Ignacio, para lograr la finalidad de la tercera semana de los ejercicios, y es sentir con Cristo. Tocar, oír, con nuestra imaginación, pero ver, tocar y oír, con fe, con esperanza, con amor. Es usar nuestros sentidos interiores en la contemplación de la escena del Evangelio que nos ofrece una lectura, o una reflexión, o una predicación, y así, en segundo punto, dice San Ignacio, reflectir. Es decir, todas las resonancias de lo anterior. Mientras tú estás viendo lo que pasó, mientras estás sintiendo con Cristo lo que pasó, mientras estás tocando lo que pasó, de repente te puede venir una reflexión. Dice San Ignacio, pues, reflectir, dice él. Lo tercero es el coloquio con Dios. Te va a brotar un coloquio con Dios. Vas a decir, Dios mío, yo no sabía esto. Vas a decir, muchísimas gracias, o a lo mejor dices, perdóname por... O a lo mejor le alabas. Pues, deja que surja el coloquio con Dios. Ese es el tercer punto. Y el cuarto, un ejercicio de la libertad. O sea, decisiones. Es un ejercicio liberatorio. O es liberarme de algo, o es liberarme para algo. Liberarme de pensamientos, de actitudes que tengo, de hábitos, malos hábitos. O liberarme para algo. Tener un corazón liberado para amar más y mejor a Cristo y a su reino. Y todo esto, estas cuatro cosas, son una gracia de Dios. Hay que pedírsela. Se la pedimos de todo corazón. A veces el seguimiento de Jesucristo, el que te pide en tu vida cristiana, puede dar miedo por todo lo que implica. Pero en esta tercera etapa, esta tercera semana, según San Ignacio en los ejercicios espirituales, se trata del esfuerzo de Cristo por meterse antes que yo en los cuartos oscuros de mi vida. Para que no tema ir con Él. Como cuando no te atreves a entrar en un sitio oscuro y pasa alguien en el que tú tienes mucha confianza, mira, ven, te toma de la mano y tú le puedes seguir con confianza, imitando sus movimientos, sus gestos, memorizando sus pasos para recordarlos, después como cristiano, y poner exactamente tus pies donde han pasado sus huellas. Así que el camino es sentir como propio lo que Él sintió. Vamos a pedírselo de todo corazón al inicio de esta meditación. Entramos en la experiencia del Jueves Santo, lo que tuvo que significar para Jesucristo y qué inadecuadas son nuestras palabras. Vamos a pasar a considerar la misa, la primera misa, la celebración eucarística, a lo mejor de una forma que nunca hemos considerado. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 1096 algo que tiene que abrirnos la mente para pensar en la misa de una forma completamente diferente a la que hemos pensado durante nuestra vida, puede ser. Y dice así, un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío tal como son profesadas y vividas aún hoy puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Entonces el método que vamos a seguir es muy sencillo y es leer el Evangelio de San Juan. Pero ¿qué pasa? El monje que dividió el Evangelio en capítulos y en versículos nos hizo un gran favor para saber a qué nos referimos del Evangelio pero a veces lo fraccionamos mucho así que yo lo he leído sin respetar los versículos como de un tirón como fue escrito y es impresionante. A veces nos pasa que por fraccionar mucho una realidad y las realidades son conjuntos llenos de sentido como por ejemplo una sonrisa pues perdemos el sentido del conjunto. Si tú dices voy a analizar una sonrisa y dices ah mira diente, 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 diente pierdes el sentido del conjunto. Si ves cada diente pierdes el conjunto. A veces nos pasa esto con los versículos del Evangelio. Llega San Juan hasta el capítulo 13 y siguen varios capítulos donde narra la última cena y es como una sinfonía. No puedes dedicar tres o cuatro minutos a considerar cada nota porque pierdes el sentido de la sinfonía. Así que vamos a entrar en el Jueves Santo viendo todo el sentido del conjunto de estos capítulos de San Juan empezando por el capítulo 13. Usamos el capítulo de San Juan porque fue testigo presencial y dedica varios capítulos a esto como para profundizar en lo suyo que es el corazón de Cristo en un contexto que los primeros cristianos conocían perfectamente. Por ejemplo si tú tomas imaginaros un ritual que nosotros conocemos muy bien y pensar un gran cambio dentro de ese ritual pues nos llamaría la atención se nos quedaría en la retina y en la memoria de por vida. Imagínate una boda que ya sabes cómo funciona una boda pero de repente la novia en el momento de la boda hace algo rarísimo no sé por ejemplo se sube al altar de pie se te quedaría grabado para toda la vida porque ha roto el protocolo no se hace eso. Pues el capítulo 13 de San Juan comienza y es muy importante os invito a considerarlo de corazón con el mismo pórtico de la misa de cada misa y encuadra todo el relato en una solemnidad muy muy especial dice así fijaros cómo suena antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo para ir al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo este párrafo es de una solemnidad especial y de un gran drama te está diciendo esto va de amistad esto va de amor hasta el extremo y dice en el segundo versículo estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón el propósito de entregarle entonces un momento estamos hablando del inicio de una fiesta de una de las más antiguas del mundo y además es la primera del calendario litúrgico que es Pesaj esta fiesta es la fiesta del plenilunio del mes de Nisan que en hebreo significa flor Nisan es flor antiguamente se celebraba la fiesta de la primavera el Hag Aviv y también durante este periodo se realiza la bendición de los árboles que están floreciendo Virkat Alanot y estos significados eran claros para Cristo y también para los discípulos los asume así que la institución de la Eucaristía es en el momento de la máxima luz en la noche plenilunio de primavera y todo crece todo empieza a crecer el momento de mayor crecimiento físico coincide con la institución de la Eucaristía y este es uno de los significados que Cristo asume para cada misa así es nuestra fe la acción de Dios es imparable y al entrar en cada misa también yo entro en el crecimiento de una bendición especial de Dios una Virkat Halanot para todo lo que debe florecer en mi vida además en este mes para los judíos no se recitan las plegarias que mencionan sufrimiento o perdón porque dice así todos los días de Nisán serán de alegría y regocijo para el pueblo de Israel todos los días de Nisán serán de alegría y regocijo para el pueblo de Israel entonces para los judíos la Pascua es el momento de mayor alegría y en alabanza del mes de Nisán se acostumbra durante Pesaj durante Pascua ellos acostumbran a leer el Cantar de los Cantares en vez de tener todas esas oraciones de sufrimiento o de perdón leen el Cantar de los Cantares como símbolo del amor de Dios por el pueblo de Israel fijaros qué bonito Jesucristo elige ese momento donde todo hablaba del amor de Dios por el pueblo de Israel para instituir la Eucaristía ya os empieza a sonar lo que tiene que ser la Eucaristía en el corazón de Cristo para nosotros es nuestra alegría nuestra acción de gracias como Pesaj para los judíos también es nuestra acción de gracias es el momento donde explayarte totalmente con Dios por los beneficios recibidos además la Pascua para ellos no solamente es un día sino que son siete en Jerusalén y ocho fuera de Jerusalén entonces como algo maravilloso algo humanamente espléndido algo muy nacional también para los judíos pues en ese momento desde el mismo inicio Jesucristo hace un gesto inaudito que descontrola a todos vamos a escucharlo Jesús por su parte sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía entonces se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado cuando llegó a Simón Pedro a este le dijo ¿tú Señor me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo lo comprenderás más tarde Pedro replicó jamás me lavarás los pies Jesús le respondió si no te lavo no podrás tener parte conmigo ¿qué está haciendo Jesús? había un ritual inicial que se llama Urhats que es el lavado ritual de manos pero Cristo toma este gesto y lo cambia y esto se debió grabar profundamente en la mente en la mente de los discípulos fue tan importante que San Juan al hablar de la misa no nos habla de las palabras de la consagración que aparecen en los evangelios sinópticos Juan las conocía obviamente sino que nos habla del gesto de Cristo que no aparece en los sinópticos y no nos habla de nada más como si la misa fuese especialmente esto esto nos interesa porque cuando entramos por la puerta de la iglesia hemos de orientarnos hacia sus sentimientos lo que Él está haciendo en mí la salvación la mía la de toda mi familia ¿y cómo sabemos lo que Cristo sentía? ¿qué voy a saber yo lo que Cristo sentía? no, no, en el versículo segundo del capítulo desde el mismo marco de entrada dice Judas tenía dentro al demonio y vemos que Cristo se arrodilla ante él ¿os acordáis del momento de las tentaciones de Jesús? hay un momento donde el demonio le dice todo esto te daré si postrándote delante de mí me adoras y Jesucristo no se postró no se arrodilló delante del demonio por todo el mundo no se arrodilló y sin embargo llega el momento de la última cena y el demonio ya está dentro de Judas y Jesucristo se arrodilla delante de Judas por todo el mundo no se arrodilló pero para salvar nuestra alma sí para intentar salvar el alma de Judas se arrodilló delante de Judas que impresionante por todo el mundo no por un alma sí o sea que tu alma vale más que todo el mundo para Cristo y en el versículo 11 dice Jesús sabía a quién lo iba a entregar por eso dijo no todos estáis limpios Pesaj Pascua significa pasar por alto y recuerda ese momento en que la muerte enviada por Dios como la décima plaga que azotó Egipto conocida como la muerte de los primogénitos eludió la casa de los hebreos o sea pasó por alto eso significa Pascua pasó por alto la casa de los hebreos y esas casas para ser reconocidas fueron pintadas con la sangre de un cordero sacrificado por petición de Dios permitiendo de ese modo que sus primogénitos sobrevivieran o sea que este es el sentido de lo que Cristo hace en la misa es el sentido de lo que hizo pero también es el sentido de lo que hace en cada misa y nos lo confirma la reacción que él tiene ante Pedro cuando llegó a Simón Pedro este le dijo tú señor me vas a lavar los pies a mí y Jesús le contestó tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo lo comprenderás más tarde Pedro replicó jamás me lavarás los pies Jesús le respondió si no te lavo no podrás tener parte conmigo entonces Pedro le dijo señor lávame no sólo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies y vosotros estáis limpios aunque no todos este momento en la mente de los apóstoles empieza a llenarse de significado Pesaj Pascua es libertad no solamente era recordar para los judíos no solamente recordar es revivir es pasar de la esclavitud a la liberación os explico qué es lo que había pasado antes de que entraran en esa habitación porque es lo que pasaba en toda Pascua Judía ya antes de comenzar la última cena toda la casa se había limpiado por eso él manda a unos discípulos antes que encontrarán a un testigo anónimo un seguidor anónimo de Jesucristo que lleva un cántaro y le piden la casa ellos preparan la casa antes y normalmente el padre de familia retira toda la levadura de la casa porque la levadura acordaros de lo que dice San Pablo en la primera carta a los corintios el versículo el capítulo quinto la levadura para ellos es el símbolo del pecado de cuando vivían en Egipto así que debe ser quitada de la casa judía antes de la Pascua se limpia la casa de arriba abajo sacando cualquier cosa que contenga levadura y después la noche antes de la Pascua el padre de la casa toma las herramientas tradicionalmente de limpieza normalmente pues una pluma un cuchillo de madera y una bolsa y busca por toda la casa cualquier pedazo de levadura hasta pues la que haya sido olvidada olvidada y normalmente los padres de familia dejan alguna cosita para enseñar a los niños mira, levadura la meten en la bolsa o la tiran por la ventana y nosotros comenzamos cada misa haciendo lo mismo vamos ahí dentro de nuestro corazón y retiramos también todo pecado de nuestra alma sacándolo de dentro con el yo confieso con el acto de contrición inicial de cada misa es el mismo gesto es lo mismo que hacen los judíos antes de cualquier Pascua y de hecho este gesto saca el pecado de nuestra alma lo saca lo perdona tienes un pecado mortal tendrás que confesarte pero todos los pecados veniales incluso los pecados veniales graves que están a punto de ser mortales como enfermedades que están a punto de ser mortales pero no son mortales todavía esos también los perdona es como si tú recogieras toda la levadura de la habitación y la tiraras por la ventana así empezamos la misa cada misa esta cena y no otra esta cena de Pascua que está cargada de estos significados es la que da origen a la misa no es una cena de fiesta boba no sino que es una cena que viven intensamente los judíos también hoy y revive el amargo y difícil pasaje del éxodo o sea el paso de la esclavitud a la liberación pero al mismo tiempo hay algo más en el corazón de Cristo porque Zeman Gerutem además de la fecha de la liberación también conmemora la etapa en que inicia la vida nacional judía así que los discípulos en ese momento también estaban celebrando su inicio como pueblo de Dios y también nosotros cada misa para nosotros es celebrar el inicio de la iglesia el inicio del pueblo de Dios y empieza con el Jadelaket el Jadelaket es el momento en el que encienden las velas así que Jesucristo y los apóstoles también hicieron el Jadelaket encendieron las velas de la Pascua y es como encender el significado también tenemos velas sobre el altar las habéis visto pero si ya tenemos luz eléctrica no importa ponemos las velas y esto es no por si nos quedamos a oscuras no 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 es que lo que está pasando hay que verlo a la luz de lo que vivió Cristo de sus intenciones y de sus sentimientos cuando tú veas que sube el sacristán o el mismo sacerdote o un feligrés y enciende las velas del altar es como para decirnos todo esto que va a pasar lo tengo que ver bajo una luz y la luz es los sentimientos de Jesucristo como lo vivió él que es lo que me quería decir que es lo que quiere que me quede claro lo que seguía entonces era algo muy esperado que era la Haggadá y la Haggadá es la tradición que tienen los judíos de que uno de los hijos o si no hay hijos porque es un rabino el más joven del grupo va haciendo algunas preguntas Haggadá significa contar la historia de la Pascua la historia se basa en la respuesta a cuatro preguntas que hacen los hijos y una de ellas es ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? esta pregunta se le hicieron a Cristo tenían que hacérsela entonces el padre procede a contar la historia del éxodo de Egipto leyendo del libro el Haggadá y usando símbolos y lecciones prácticas para mantener el interés de los niños más pequeños entonces imaginaros el interés de los discípulos por este momento de la Haggadá en la última cena ellos han dado su vida por Cristo la han escuchado los judíos dicen nadie ha hablado como este hombre ellos se habían quedado alucinados la gente decía este nos enseña con autoridad no como nuestros escribas o sea este momento debería ser como si ahora mismo te visita no sé el mejor teólogo del mundo el Papa o el Papa Benedicto XVI que va a venir a tu casa y te va a contar en 10 minutos para que tú entiendas bien lo que más te importe de la fe imagínate qué privilegio sería para ti pues así estaban los apóstoles y empieza a contarles el sentido de la historia de Dios ellos disfrutaban con Cristo y era un lujo tener a su maestro para escuchar la Haggadá que durante años habían escuchado a lo mejor a sus padres o a sus abuelos todos los años en la fiesta de la Pascua bueno pues para explicar la historia de la Haggadá la historia de la Pascua de la acción de Dios en el pueblo judío lo que tenían delante de ellos físicamente se llama la Kehara la Kehara es un plato o es una bandeja lo tuvo delante Cristo en la última cena lo tuvieron cada uno de los discípulos si tú vas a una familia judía tú también lo tendrás para celebrar la Pascua con ellos y es un plato o una bandeja donde se disponen los alimentos simbólicos que se van a usar durante la lectura de la Haggadá el plato que se coloca enfrente y que que sirve para que lleve adelante la ceremonia y que Jesucristo utilizó tiene Zeora que viene del hebreo que es brazo y significa con un brazo extendido te sacó de Egipto esto es lo que significa el hueso de cordero asado también tiene otro elemento que se llama Carpás que es apio otra verdura una verdura como por ejemplo lechuga o una hierba amarga Jaroset la hierba amarga ahora os explico para qué es pero Jaroset que es una pasta hecha de manzanas nueces de especias y vino tienen un huevo cocido y por último tienen tres piezas de matsot superpuestas y cubiertas con una servilleta que eso es el pan bueno simbolizan tienen simbolismos a propósito de las tribus de Levi de Israel y simbolizan los tres estamentos del pueblo judío que es sacerdotes levitas y pueblo llano bueno cada copa también tienen una copa y hay cuatro copas durante la pascua y corresponde a cuatro verbos que están contenidos en la promesa los verbos son os sacaré os salvaré os redimiré y os adoptaré como pueblo está en éxodo 6 y entonces el seder se va desarrollando en varios pasos en 15 pasos al inicio del día al inicio de la cena se consagra el día se bebe la primera de las cuatro copas que se utiliza durante la ceremonia y entonces significa pues os sacaré de Egipto luego viene lo que hemos comentado del urhats el lavado ritual de manos que Jesucristo es donde se levantó y cambió el rito para lavarles los pies a ellos como un esclavo luego viene el símbolo de la de la pobre alimentación y las lágrimas derramadas por los esclavos y es el momento en el que mojan esas verduras amargas en agua con sal y las comen como nosotros comemos la Eucaristía con esa reverencia porque están entrando en el momento de la esclavitud de sus padres en Egipto y les recuerda las lágrimas que derramaron sus padres en Egipto imaginaros el corazón de Jesucristo sintiendo esto yo os voy a sacar de la esclavitud del pecado a la libertad la verdad os hará libres la verdad del amor de Dios os hará libres si tú estás celando la Pascua judía con una familia judía tú no puedes comer esto porque no eres judío como nosotros la Eucaristía no eres católico no puedes comulgar porque para ellos es volver a entrar en la esclavitud y así se llega al pan el pan de la pobreza que comieron nuestros padres en Egipto dicen todo el que tenga hambre que venga y coma y todo necesitado que venga y festeje Pesaj este año aquí el año que viene en la tierra de Israel este año como siervos el próximo como hombres libres y con estas palabras ellos comienzan la lectura de la Jagad y se sirve la segunda copa entonces imaginaros por un lado el interés de los apóstoles les estaría contando lo mismo que les contaría después a los de Maús lo que tantas veces había hablado con María y con José y seguramente Juan que nos cuenta en cuatro capítulos en cuatro capítulos no en cuatro líneas usa cuatro capítulos para la última cena nos cuenta el discurso de Jesucristo esa es la jagada de Jesucristo pero imaginaros también el corazón de Cristo mientras Juan va preguntando porque tenía que preguntarle esta pregunta ¿qué significa el cordero? entonces en este momento imaginaros que estamos celebrando la Pascua con Cristo en este ambiente que celebraría cualquier judío como os he contado hay algo que cambia Cristo está ausente Cristo está entristecido y de repente dice en medio a lo mejor de un de un canto de un salmo de que están aplaudiendo como nosotros cantamos villancicos en Navidad por ejemplo ellos cantan por la Pascua por el pueblo judío porque empieza todo a crecer porque es el plenilunio porque y Jesucristo les mira y dice uno de vosotros me va a entregar bueno imaginar que en medio de la boda uno de los novios anuncia la separación o sea esto congeló el ambiente lo congeló le dio no lo reprimió porque siguen celebrando la Pascua pero le da otro tono y le confiere más peso a cada gesto de Cristo el pan sin levadura sin ácimos recordando las prisas de la Pascua en la que tuvieron que hacer el pan sin levadura es el mismo que usó Jesús para instituir el sacramento de la Eucaristía el pan sin levadura de la sagrada hostia es muy importante porque Cristo no usó cualquier pan usó este pan este pan cargado de significado este pan los judíos lo llaman la matzah y representa la pobreza y el dolor de la esclavitud se llama pan de la miseria o pan de la aflicción la jma aniyah en recuerdo de la privación de este pan se hizo costumbre entre los judíos recolectar fondos ellos lo llamaban maot hitim monedas para el trigo y para que las personas pobres puedan comprar matzot que es el pan y otros artículos esenciales para la celebración o sea este pan este pan que tiene todo este significado de caridad de solidaridad de no individualismo de comunión este pan que está cargado para los judíos de todos estos significados es el que coge y transforma en su cuerpo el pan de la caridad de la solidaridad del no individualismo de la comunión ¿entendéis ahora por qué vamos a tomar la comunión? es muy importante para los judíos que sepan sin ácimos es importante para empezar el año nuevo sin ácimos sin levaduras antiguas sin pecados antiguos porque la pascua dicen los judíos es el año nuevo religioso judío sin ácimos quiere decir perdonar y olvidar todo lo malo que te hizo el esposo o la esposa o el hijo y empezar el año sin levadura antigua empezar de nuevo no recordar nunca más al marido lo malo que hizo hace un año o hace 20 años o a la mujer o a tu hijo o a tu padre es el pan del perdón y del amor y todo esto era evidente para los apóstoles y por eso empieza dentro de la primera misa el discurso de cristo sobre la unidad la caridad y lo empieza a decir de muchas formas lo dice directamente pero también lo dice con ejemplos la vid y los sarmientos señor si esto es así si esto es lo que tú pretendías al coger este pan y transformarlo en tu cuerpo y decir que te comiera yo no puedo ir a misa e ignorar todo esto si yo voy a la misa es para que la misa me cambie si voy a la celebración eucarística yo voy al mayor motor que me impulsa al amor verdadero jamás volveré a misa de la misma manera que antes ya no somos esclavos y esto lo asume cristo también en cada misa en cada misa jesucristo te está diciendo te acuerdas cuando eras esclavo de tu imagen te acuerdas cuando eras esclavo de tu orgullo te acuerdas cuando eras esclavo de tu superficialidad pues ahora yo te hago libre para amar totalmente apto para elegir el bien eso es lo que pasa en cada misa si tú la vives de verdad es abandonar cualquier esclavitud que tengas para vivir el bien qué maravilla y fijaros la primera copa al comienzo es la copa de la bendición la copa de la alegría de la pascua la copa del padre creador es el momento del arrepentimiento el lavado de manos que hacen los judíos el símbolo de la pureza interior ese momento es cuando Jesús lavó los pies a los discípulos la segunda copa la copa del haggadá es la lectura de la palabra de Dios del éxodo de los salmos aleluyicos que son del 113 al 118 y le sigue el curso principal de la cena el cordero asado es la copa del hijo la copa del Cristo la palabra de Dios del cordero de Dios y la tercera copa es la copa de la redención es la copa de la redención la copa de la consagración de la comunión y es cuando Jesús instituye los sacramentos de la Eucaristía y del sacerdocio todo por obra del Espíritu Santo es la copa del Espíritu la copa de la redención es un brindis a la vida redimida así que esta tercera copa la copa de la redención es la copa de la consagración y de la comunión donde Jesús consagra en ese momento el pan y el vino e instituye la Eucaristía y el sacerdocio y les ordena a los discípulos hacer lo mismo en su memoria oye ¿cuánto tenemos que rezar para que haya sacerdotes santos que conozcan el corazón de Cristo y entiendan por qué Jesucristo nos invita a vivir la Sagrada Eucaristía y es la copa del Espíritu Santo porque todo es hecho por obra del Espíritu Santo es la copa a la vida bueno llega el momento en la en la consagración bueno sobre esto quisiera deciros algo también Jesucristo empieza a hablarles de una manera de una manera maravillosa que es un lenguaje nupcial un lenguaje de amor les empieza a decir que como habla un prometido judío a su prometida que en lugar de arrodillarse y ofrecerle el anillo sirve una copa de vino y se la da y dice toma y bebe ese es el gesto de la pedida de mano judía así hace Jesucristo en cada misa es como si Dios se arrodillara delante de ti y te ofreciera el anillo de compromiso entonces él instituye la eucaristía instituye el orden sacerdotal como ese momento de declaración de amor fijaros todo esto el último día de la vida de Cristo cuántos significados qué sentimientos tendría en su corazón y el líder dice oh señor soy tu siervo yo soy tu siervo el hijo de tu sierva que fuerte pensar estas palabras en boca de Cristo y todos dicen tú has roto todas mis cadenas yo te haré sacrificios de alabanza y llamaré a tu nombre y todos brindan con la tercera copa diciendo bendito eres señor nuestro Dios rey del universo que has creado el fruto del vino ahí es donde Jesucristo como dice San Juan instituye los sacramentos acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus manos en sus santas y venerables manos dando gracias este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía el cuerpo el pan y la sangre el vino están separados ha habido sacrificio ha habido derramamiento de sangre y solo un sacerdote puede ofrecer sacrificios tanto en la antigua como en la nueva alianza esto probablemente no lo entendió nadie en ese momento de la última cena hasta Juan en la pasión pero nosotros ya sí lo entendemos el único sacerdote es Jesucristo los sacerdotes los que somos sacerdotes ahora mismo participamos en el sacerdocio de Cristo lo que nosotros hacemos en la misa no es nuestro sacrificio es el de Cristo Jesucristo Jesucristo es el puente ojalá muchísimas personas quisieran dedicar su vida a dar a conocer el amor de Dios en Cristo es lo más grande que puede haber entonces se llega a la copa la última copa la copa del pueblo de Dios se reza en la pascua judía se reza por los vivos por los difuntos cada uno hace el compromiso de llevar el mensaje de libertad y de paz del seder de la pascua a su vida y a sus ambientes el líder suele decir esta oración nuestro Dios y Dios de nuestros padres rezamos para que podamos llevar a nuestra vida diaria el mensaje de libertad y paz de este seder de esta pascua que la memoria de esta noche nos ayude a nosotros mismos a borrar nuestra intolerancia ambición y odios que bonito que los judíos recen esto que rompamos las cadenas que esclavizan nuestras mentes y nos ciegan para dedicarnos a la gloria belleza y bondad que esta vida nos ofrece con tanta abundancia y dice senos nuestro Dios ayúdanos a darnos cuenta de que no podemos tener libertad para nosotros mismos si no la tratamos de conseguir para otros que con nuestras vidas y acciones ayudemos a liberarse a los que viven en temor pobreza y opresión que la luz de la libertad penetre en todos los rincones del mundo y levante la oscuridad de la tiranía hasta que la tiranía no exista y todos los hombres sean libres fijaros este es el espíritu que viven todos los judíos Jesucristo también con los apóstoles también en todas las pascuas cada año y Jesucristo toma esto y lo introduce en la misa toda la misa toda la celebración eucarística está llena de regalos para ti para que seas totalmente libre y al final hay un rito el líder envía a un niño el líder de la pascua judía envía a un niño esto lo hacen todas las familias judías que mire la puerta de la casa que está abierta para ver si ha llegado el profeta Elías que vendrá antes del Mesías como se profetiza en el último verso del antiguo testamento profeta Malaquías 4 en el versículo 5 y el niño sale y entra diciendo el profeta Elías no ha venido y el líder dice entonces hasta el año próximo que celebremos la pascua en Jerusalén y todos se saludan y abrazan y desean la paz y cantan gozosos el canto final así terminan los discípulos y Jesucristo esta cena deberían terminarla sí pero ha cambiado la ruta de la cena Jesucristo ha hecho un acto de intimidad con ellos pero sigue en pie todos estos significados de libertad de liberación de amor de fraternidad tenemos que meternos en el corazón de Jesucristo entender qué es lo que nos quiere decir qué es lo que quiere que nos quede claro y vemos como en este en esta jagadá en esta explicación de las acciones de Dios empieza a hablarles del amor de Dios les empieza a hablar como Dios ya les dice hijitos míos es el momento donde Jesucristo se pone más tierno en toda su vida con los apóstoles hijitos míos y comienza a hablarles en un lenguaje nupcial cuando un chico judío se enamoraba de una chica judía no se arrodillaba y le ofrecía un anillo como nosotros haríamos en nuestra cultura sino que iba a la casa de su padre cogía esa copa de vino la llenaba de vino se lo ofrecía y le decía toma y bebe eso lo hemos visto si ella bebía es que le decía que sí en ese momento ya no se podían ver y el chico se iba a la casa de su padre donde iba a preparar una morja ¿os suena esto? porque Jesucristo en la última cena empieza a decirles no os preocupéis a donde yo voy vosotros no podéis venir como pasaba con el novio y la novia pero la casa de mi padre tiene muchas moradas voy a prepararos el lugar como hacía el novio con la novia y en ese momento pues pasaban meses a lo mejor dos o tres meses y el chico construía esa habitación para su futura mujer durante ese momento no es que no se hablaban en absoluto sino que enviaba a su mejor amigo para que estuviesen en comunicación Jesucristo también en la última cena habla así no os preocupéis no os dejaré solos os enviaré al espíritu consolador el espíritu de la verdad del paráclito que tomará de lo mío y os lo dará a conocer sigue hablando en lenguaje nupcial y entre un novio y una novia judíos cuando llegaba el momento y él había preparado todo y el padre decía mira hijo ya está todo listo como dice Jesucristo ni el hijo lo sabe solamente el padre cuando llegará ese momento y ya puedes ir por ella entonces va con todos sus amigos y van tocando trompetas para recoger a la novia por fin se han preparado durante tanto tiempo han estado soñando con este momento tanto tiempo y van ahí tocando trompetas para coger a la novia ¿os suena? y vendrá el hijo del hombre con toda su gloria y los ángeles vendrán tocando trompetas para que donde yo esté estéis también vosotros conmigo este es el contexto de la última cena es el momento donde Jesucristo declara completamente su amor y les dice mirad os lo he dicho con palabras os lo he dicho con imágenes la vid y los sarmientos donde acaba la vid donde empieza el sarmiento que unidos estamos permaneced en mí quedaos conmigo y después no solamente les habla con esas imágenes sino que ya usa lenguaje nupcial que para ellos era evidente coge el cáliz y se lo da como haría el esposo el novio con la novia toma y bebe es como si Dios se arrodillara delante de ti con el anillo pues además de eso les dice a ver a ver si os queda claro nadie tiene amor mayor que el que da la vida por los amigos sabéis esto lo sabéis estáis de acuerdo en esto pues mirad de mañana y Jesucristo lo que nos está explicando en cada misa es la entrega apasionada de amor por nosotros cuando entras por la puerta a cada misa cada domingo o cada día si vas cada día o como sacerdote si celebras la misa cada día estás entrando en el horno del amor de Dios estás comiendo el pan de la solidaridad del no individualismo estás bebiendo el cáliz de la declaración de amor de la pedida de mano de Dios por ti y cuando sales por la puerta sales a volcar el amor de Dios sobre los demás ¿cómo sería el mundo si cada uno de nosotros viviese las misas así? ¿cómo sería el mundo si en cada misa entraras en el corazón de Jesucristo y te preguntaras qué quiere Jesucristo que me quede claro al celebrar la Eucaristía? démosle todo el protagonismo a Cristo dejemos que nos declare su amor y pidamos para cada católico para cada cristiano que entienda el significado profundo de la Eucaristía y lo que nos revela del corazón de Jesucristo te lo pido con toda mi alma Señor ayúdame a hablar siempre de tu amor que nadie se quede sin conocer la hondura del amor de Dios la realidad del amor de Dios que me quiere salvar de toda esclavitud para hacerme completamente libre y que yo también pueda amar como Él